Ayer se comunicó el fallecimiento de otra mujer víctima de una práctica que en este país se ha tornado constitucional y encontramos muchas víctimas de cirugías plásticas. El centro involucrado ha dicho que se va a pronunciar en las próximas horas. No obstante, ya la familia hace los planteamientos. Yo quisiera escuchar la voz de la madre que explica un poco el contexto en el cual su hija que se dedicaba al maquillaje se sometió a esta cirugía que como ustedes ven se trata de un combo porque fueron tres cirugías en una. Este centro, mira. Mira las condiciones en las que hay que bajar. Ahí está quejándose la familia de la manera en que la transportan. Miren cómo le llevan. Se está quejando. Después viene el testimonio de la madre. La familia dice, miren las condiciones. Como ustedes ven, desde esa clínica que por fuera se ve una clínica muy galante y la gente paga mucho dinero por este tipo de prácticas. Miren ustedes. Un cerdo, como un cerdo, porque no hay condiciones en este lugar. ¡Ay, que no hay un cerro! ¡Me oye! ¡Me oye! ¡Me oye! ¡Me oye! Pero no obstante, un cirujano debe de saber, con una persona que está obeso, no le pueden hacer una adominoplastia con la hipocultura. Yo, el día de la cita, ella con el doctor, yo había hablado con el doctor, que está como cinco años, que ella no le había hecho todos esos procedimientos juntos. Y me hizo caso de eso, nada más me dio su dinero. Pero, algo muy importante, que yo me entrevisté con el doctor, viviendo en McDonald's, para esperar a mi hijo. Y cuando salió del quirófano, salió un doctor, que yo nunca había visto, y fue con quien negocié, se negoció la cirugía de mi hijo. Posiblemente, la había operado el médico con el que iba a pedir, quizás no me había hecho caso antes de que yo le solicité. A mi hija le pusieron una anestesia parcial, no completa, en un procedimiento tan grande. Por eso, cuando la llevaron a la habitación, ella decía que le doy a la espalda y se movía mucho, porque ella estaba despierta, de aquí para arriba. Entonces, le solicitamos al doctor, y dice al doctor Guillermo Maldonado, que mirara a ver qué podía hacer, ella decía que no aguanta ni dolor de la espalda, y él la murió. A mi hija la mató, si dije, la mató una embolia, sea desde el corazón o sea grasosa, según la patología, según la autopsia. Pero fue porque ella, ahí la primera negligencia fue... Como ven, ella dice, bueno, con la primera negligencia, se le secombo, a pesar de que ella, la madre se había comunicado directamente, ella era opuesta a que se le hiciera la cirugía. Pero una vez que su hija quiso someterse a la cirugía, ella lo que hizo, Julia Arias, era el nombre de esta joven, 27 años, ella lo que hizo fue hablar con el médico. Cuéntanos, Chanel, en este caso, qué se supone pasar. Es un tema muy triste, porque la verdad que uno no entiende cómo pueden pasar estas cosas. Es una persona, su madre, muy vinculada, irónicamente, al sector salud durante muchos años, y como ella misma señala en el video que tú acabas de poner, tenía riesgo, ya con el frenaje de base de esa niña que se decía, de esa persona que se decía, se dice que era falsémica. Yo, este es un tema que obviamente es un tema del Ministerio de Salud Pública, que rige todos los centros, tanto públicos como privados. Yo sí quiero aprovechar este caso que ha pasado, para reiterar lo que yo he señalado muchas veces, y que en un momento habría un debate que yo creo que es un falso debate, cuando hablamos de la calidad, sector público, sector privado. Yo me preguntaba ayer, bueno, si esto hubiese pasado con hospital, yo me imagino, las primeras planas en los medios, hoy. Sí. Como que eso hubiese pasado. Si hubiese pasado con hospital, ¿cómo? Usted entiende que son más severos con... Pero, por supuesto. Y no, y es bueno que sean severos con todo el mundo. Porque fíjate, Edith, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos en los hospitales públicos? Y eso lo hablaba el otro día con el Ministro, y quedamos de que el Ministerio iba a hacer una normatía para esos casos. Es la cantidad de personas que nos llegan a nosotros, referidos al centro privado, en condiciones ya de muerte inminente, por otras razones, porque no tienen su seguro, la enfermedad que tienen, no tienen cobertura en la clínica privada, y luego de que la cobertura la agotan en la clínica y se termina, la envían al hospital público. Y esa persona, nosotros en los centros públicos, de centro público a centro público, tenemos una normativa de referencia. Es que tú no puedes referir a una persona sin antes llamar al centro y decirle, va una paciente en tales condiciones, o un paciente, y con tal diagnóstico. Y estas son las condiciones. Los centros privados nos llegan a nosotros frecuentemente personas en carros públicos que nos las envían. Yo mismo he sido testigo. A la una de la mañana, llegar a la Maternal de Alta Gracia, una persona que se refería a una clínica privada, embarazada, en un carro público. Sin llamar, si hay disponibilidad, si ese centro está dispuesto, tiene en ese momento la suficiente disponibilidad para servirla. Hay que regular. ¿Quién se encarga de este caso? El Ministerio de Salud Pública. Pero reitero, es un tema grave, cada día más grave, pero el tema también de la cobertura de los seguros. El hecho de que cuando una persona no tiene cobertura, cuando tiene un procedimiento que no está en el plan básico de salud, o cuando el centro de salud percibe que esa persona no puede pagar la diferencia, nos la reenvían a un centro privado. Este caso que tú acabas de pasar, un caso dramático, tú te das cuenta que ese centro probablemente no tenía las condiciones. Por lo tanto, si está habilitado, no debió estar habilitado para ese tipo de cirugía. Porque ni siquiera una camilla tenían para bajar un cadáver. Y delante de la familia. Exacto, pero además, y del público que estaba ahí, o sea, pero además viene el hecho mismo de que como un profesional de la salud, de las condiciones de estar de esa persona, interviene, a lo mejor no sé cuál sería la razón que tendría para hacerlo, pero obviamente no, ya con lo que las familias denuncian, no había las condiciones para eso. Chanel, lamentablemente tengo que terminar esta entrevista, hemos agotado el programa entero, tengo unos niños ahí afuera que dejo las retrasas. Sí, la próxima vez vamos a hablar de las cosas que tenemos pendientes para este año. Sí, vamos a tener otra visita. Porque yo creo que el sistema de salud se acostumbró mucho a reaccionar. Sí, vamos a tener otra visita para planificar, vamos a planificar esta entrevista y hablar abiertamente. Con mucho gusto. Me siento muy agradecida de su presencia aquí. Igual, igual a usted. Por supuesto, hacemos un cambio brevemente porque tengo unos niños acá que ustedes saben que mañana ya comienza la antesala del Día de Reyes. Entonces esos niños ahí están.